Aprenda gratis, oratoria, liderazgo y motivación por un mes. Si Perú gana a Australia, tú también ganas. Para participar, debes anotarte antes del partido al WhatsApp más 51-987-424-630 o en Avenida Tacna 379 Lima Centro. Etiquetar mínimo a tres amigos. Compartir la publicación. 1.500 vacantes para 1.500 ganadores. Válido hasta antes que inicie el partido.